La Procuraduría Regional de Santander llamó a Audiencia Pública al exdirector del Instituto de Recreación y Deporte de Santander, Inder Santander, Camilo Iván Rincón León, por presuntas irregularidades en el cobro doble de viáticos por un mismo viaje. La Audiencia Pública está convocada para el próximo miércoles 11 de julio a las 9 de la mañana en la Procuraduría Regional de Santander. Según el Ministerio Público, al parecer Rincón León habría permitido que el Inder Santander, entidad que él mismo dirigía para la época de los hechos, le consignara a su cuenta personal cerca de 3 millones de dólares, correspondientes aviáticos por gastos de representación a los Juegos Nacionales Mar y Playa que se realizaron en Cartagena en el año 2015, cuando dichos gastos ya habían sido asumidos a su favor por parte de la Corporación Orgullo Santandereano, y de Coldeportes. Le puede interesar, alerta por contratación en el Inder Santander. En el desarrollo de esta investigación, en atención al caudal probatorio determinante de las circunstancias de tiempo, maudo y lugar, se ha acreditado que Camilo Iván Rincón León, en su condición de director del Inder Santander, para la época de los hechos con su comportamiento, incurrió de manera manifiesta en la conducta típica, establecida en la ley, al haber incrementado de manera injustificada su patrimonio en forma directa, en su favor, cuando cobró y recibió por concepto de viáticos y pasajes aéreos, la suma de 2 millones de dólares 977 mil, los cuales ya habían sido asumidos por la organización del evento junto con Coldeportes y por la Corporación Orgullo Santandereano, considera la Procuraduría. Culpa gravísima ante el material probatorio recaudado, la Procuraduría considera que Rincón León, al incrementar de manera injustificada el patrimonio, directa o indirectamente, a favor propio o de un tercero, habría incurrido en falta gravísima. Lea también, ratifican sanción a exdirector del Inder Santander según el Código Disciplinario Único, con la tipicidad que le endilga a la Procuraduría, Rincón León se expondría a una sanción de destitución y una inhabilidad, entre 10 y 20 años para ejercer cargos públicos. Aumentaría la inhabilidad la semana anterior, la Procuraduría General en fallo de segunda instancia ratificó la sanción de inhabilidad de 15 años en contra de Camilo Rincón para ejercer cargos públicos. Varios expertos señalaron que de llegar a ser hallado culpable en este nuevo proceso disciplinario en su contra, el exdirector del Inder Santander en el gobierno de Richard Aguilar, se expone a que se aumenten los años de inhabilidad para ocupar un cargo en el sector público en el país. Por su parte, Camilo Rincón aseguró que no tenía conocimiento sobre este proceso disciplinario en su contra. Proceso fiscal por el doble cobro de viáticos, la Contraloría Departamental tiene aperturado un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exdirector del Inder Santander, Camilo Rincón, por 585 millones de dólares. Lea también, falta de apoyo, el rival más fuerte de los atletas de Santander Según las conclusiones del equipo auditor de la Contraloría, en las respuestas de los presuntos responsables fiscales existen incongruencias en sus defensas, toda vez que el ente de control fiscal logró comprobar la existencia de la cuenta de cobro que el señor Camilo Rincón le presentó a la corporación Orgullo Santandereano para el pago de viáticos, la cual fue reconocida y pagada. Situación similar sucede con Coldeportes, entidad que pagó el alojamiento y alimentación del exdirector del Inder Santander, en los segundos Juegos Nacionales de Mar y Playa, situación a claras luces ilegal y que en razón a no existir argumento que se desvirtúa, se mantiene la incidencia del hallazgo administrativo, disciplinario, fiscal y penal, concluye la Contraloría. ¡Gracias!